Hoy venimos con Marcelo y la juventud es tomando vuelo, dejando los temores en el suelo, como dijo mi abuelo, que yo necesitaba de hombres buenos, por eso México está con Marcelo. Hoy venimos con Marcelo y la juventud es tomando vuelo, dejando los temores en el suelo, como dijo mi abuelo, que yo necesitaba de hombres buenos, por eso México está con Marcelo. Con Marcelo sí, va a haber prepa sí, y jóvenes construyendo un futuro feliz, va por mi país y también por ti, que mucho has trabajado para estar aquí. Fue el primero en aprobar el matrimonio igualitario, y cabe resaltar que fue impulsor del ecovici, el primer impulsor en dar becas para estudiantes, en pocas palabras saca la chamba difícil. Porque Marcelo es deporte y viaja de sur a norte, y no es por presumir pero convivio con Pelé, siempre ha mostrado porte y ha brindado su aporte en el deporte adaptado y la inclusión de la mujer. Le voy a platicar porque Marcelo es muy distinto, lo hace de corazón porque va siguiendo su instinto, como la buena acción que hizo ayer en el 85, cuando en el terremoto se metió aquel edificio. Porque todo va sin límite y sin frontera, no hay nadie que nos imite en esta carrera, el cielo es mi carnal y va a salvar la bandera, el cielo es mi carnal y va a salvar la bandera. Hoy venimos con Marcelo, y la juventud es tomando vuelo, dejando los temores en el suelo, como dijo mi abuelo, que yo necesitaba de hombres buenos, por eso México está con Marcelo. Hoy venimos con Marcelo, y la juventud es tomando vuelo, dejando los temores en el suelo, como dijo mi abuelo, que yo necesitaba de hombres buenos, por eso México está con Marcelo.